Ando, ando muy perdido Conecto un avión para buscarte Usted me escapaste, Europa, Asia y el Oriente ¿Dónde? En eso un secuestro al avión ¡Qué loca situación! Nos dirigimos hacia Cuba al revento Me quedo yo parado en paradero En la playa y en el sol Mujeres ron y las palmeras Me quieren embaucar Pero yo te extraño tanto No te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte Encontrarte a ti Te extraño Te extraño Te amo, yeah Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Catmandú Ando buscándola en Honolulu Me quedo yo, que extraño Que extraño Que extraño Te amo, yeah La estación La persecución no me ha visto, no se ha enterado de mi desesperación De repente esta cóndola se unió Extraño Mi amor Ando buscándola en Japón, ando buscándola en Nueva York, ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cantú, ando buscándola en Katmandú, ando buscándola en Honolulu Te quiero Te extraño Te extraño La tengo guardada en el corazón, la tengo clavada en el corazón, no puedo ni quiero olvidarla, no, no Ando buscándola en las fronteras, ando buscándola en las palmeras, ando, ando muy perdido No, 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 no Tan perdido Gracias por ver el video